Que no hablas nuestro idioma No, no lo hablas No lo hablas Suenaselo Vétale otro Eso, enséñale Quien es el que manda Otro, eso es todo Nada más a mi no me vaya a pegar Nada más eso mismo no me lo voy a hacer a mi No me hagas repetir No, 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 claro que no Si, si se... Ok, si me lo pide por la buena Si voy Ok Ya voy, ya voy Tranquilícese, tranquilícese Uff Habitantes del planeta gamer Como se encuentran el día de hoy Bienvenidos a un nuevo gameplay de Mafia 2 Continuando en el punto donde nos quedamos En el episodio anterior que fue aquí En esta cinemática Escuchad capullos Soy el capitán Terrence Stone Y esta es mi cárcel Estáis aquí dentro porque no sabéis comportaros como seres humanos normales en el exterior No os equivoquéis Ahora vuestros traseros me pertenecen Y vais a hacer lo que yo diga O lo lamentaréis Si me jodéis Si me jodéis Yo os joderé a vosotros todo el día Estáis aquí para que os rehabiliten Y eso es lo que vamos a hacer Lo juro Vale, gilipollas Vamos a soltaros un rato Para que podáis limpiaros Poneos en fila y seguidme Ok Lo peor de todo es que el director de la prisión parece ser Hitler Así que Bienvenidas a la peluquería Os vamos a dejar jodidamente preciosas Ah, gracias A mí también Gasquete corto, por favor Yo no tengo nada que soltar Cállate, bola de billar Está pelón el de atrás Y ese cuate que hace ahí Ok, me hacen mi peinadito Mira esta estética personal tenemos y todo Esta ha de ser de esas prisiones de lujo, ¿no? Bien, vamos Hay hasta billar y todo A ver, ahí voy ¿Qué es subnormal? Haz lo que te dicen, coño El día de hoy La presentación del video ha quedado media extraña ¿Se dan cuenta? No quedó una presentación de video normal Porque primero tuvimos Eh, un poco de golpes Después hice una presentación rápida No suelo hacerlo así Escucha, guapo Hasta yo me saqué de onda Si no haces lo que te dicen Tendremos que meterte en el agujero Oh, que la... Estoy haciendo lo que me dicen, carajo Oh, dejen de estarme presionando, por favor Yo estoy haciendo todo lo que me dicen Con lujo de detalles Si le dicen camina Camino Me dicen agáchate y ponte en cuatro Me agacho y me pongo en cuatro ¿Cuáles? ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? Si les hago caso en todo lo que me piden Por favor ¡Cállate! No me estés deseando mis carnes, por favor De volada todos deseándome mi cuerpecito No sé que estoy bien sabroso, pero Tampoco es para que Empiecen con sus cosas, ¿no? A ver Usa la cama de la celda ¿Ya? ¿Llegó el momento de dormir tan rápido? De verdad esperan que duerma Con todo este... Ok, ya se cayeron todos, de hecho Bueno De verdad esperan que duerma Sabiendo que aquí al lado de mi celda Hay un loco psicópata que me quiere violar De verdad Están esperando que... Ok Voy a tratar de dormir Igual si hay una revista por aquí Me duermo Tendré con qué distraerme, ¿no? Y olvidarme De mis penas Tiene que haber revistas Es la prisión De eso vive esta pobre gente De eso Y de violar a chicos bonitos como yo Para los próximos 10 años Parecía una mierda Y olía a pis Habría preferido esquivar balas Me diga ratota Me diga ratota Que salió de abajo de mi cama ¿Vieron? Tres días después Tras tres días llenos de acción Mirando un aparel Recibí un mensaje de Joe Para contactar con un tipo llamado Leo Galante Que en teoría podía ayudarme En ese sitio no se podía sobrevivir Sin ayuda Ok Entonces habrá que buscar al tal Leo Galante Dice Contacta a Leo Galante Entonces tengo que estar Por aquí con estos tipos A ver quién de ellos Conoce al tal Leo Y de paso Como ya les dije Ya no me voy a entretener Tanto buscando la revista Simplemente si me la topo de paso Pues chido Quiero hablar con Leo Galante Dime dónde está, ¿vale? Fuera de aquí Antes de que me enfade Ok Si lo dices por la buena Está bien Hola Con Leo Galante Pírate Colega Ok Gente tan amable Nunca había conocido Gente tan amable Quiero hablar con Leo Galante Dime dónde está, ¿vale? No, pues este simplemente No dijo nada Este Este tipo Nada más me ignoró O sea, aparte de Los otros como sea Fueron directos Y me respondieron Pero este cuate maleducado Con razón Estás en prisión, ¿eh? Te lo mereces Maleducado este Siquiera se digna A responderme Quiero hablar con Leo Galante Dime dónde está, ¿vale? Ja No sé quién es Ok Veo acá atrás de esta silla Es un tipo No sé si está muerto O está dormido Oye ¡Ah! Caray Me encontré una revista Sin querer Yo quería despertar Este tipo Pero bueno Una revista Disculpa ¿Sabes dónde está Leo Galante? Sí Es un viejo Juega al ajedrez Todo el día Ok ¡Ah! Ya tengo el dato Gracias Gracias, chaval Ya tengo el dato Que necesitaba Ahora sí No necesito a ninguno De ustedes Ojetes Que no quieren decirme Dónde estaba el viejito Ya lo sé Así que no los necesito Aunque No estaría de más Venir aquí atrás De esta cosa A ver si me encuentro Otra revista Ya que estamos aquí ¿Qué pasó? Es que nunca las he encontrado Todas, ¿saben? He jugado dos veces Mafia 2 Lo he pasado Completamente dos veces Y Nunca He encontrado Todas las revistas Por eso Por eso Me da curiosidad De ver En dónde están las demás Porque las veces Que yo lo jugué Según yo recorrí Todos los territorios Y busqué En cada rincón Y por eso Me llama la curiosidad De saber Dónde están las revistas Que me faltaban Pero bueno Basta de eso Basta de eso ¿Qué están jugando Estos tipos? ¿Qué juegan? Están medio estúpidos No, nada más Están viendo las piedras Ahí como que Están apostando A ver cuál es la piedra Más grande O O están jugando Carrera de hormigas O algo Por el estilo Ya llegamos Yo no te conozco No, no me conoces Eres el italiano Que estaba con bárbaro En la joyería ¡No es cierto! Estoy en este infierno Por tu culpa Te encerraron Porque eres un estúpido Loco de mierda Mamá tenía razón ¡Dios existe! Y te ha enviado aquí Puto italiano Para que tú Me las pagues Con intereses Ándele Soquete Qué barbaridad Y ese es Leo Galante Qué interesante ¿Hacemos una apuesta? Ok Me voy a soltar A los guamazos Con este Ah caray ¿Con cuál pego? Ok Ya me acordé Ya me acordé Con cuál pego Eso Síguele Síguele Tengo que ponerme Del lado donde yo me vea Porque si no me veo Va a valer caca todo Eso Bien hecho Bien hecho Vito ¡Ve qué guapazo! ¡Ve qué paliza le estoy metiendo! No que muy irlandés Y que no sé qué tanto ¡Ah carajo! ¡Ah carajo! Ey, ey Tranquilo 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 ¡Ah carajo! ¡Anda! No, no, no Espera, espera, espera ¡Ja! Me la complicó De pronto ¡Fuera de aquí! ¡Coño! Pero creo que aguanté Lo que tenía que aguantar Se trataba de resistir Vamos a daros un poco de tiempo Para que penséis En lo que habéis hecho ¡Eh! Tranquilo Está viendo que me acaban De partir el hocico En el patio Y usted todavía viene A meterme patadas Y macanazos Para terminarla Deje y fregar Esta gente No tiene respeto Por el cuerpo Es un templo sagrado Mi cuerpo Voy a decirte una cosa Cuando estás en la trena Eso importa mucho más De lo que crees Ajá Una buena paliza Dos días Más tarde ¿Cuánto tiempo piensas Tenerlo aquí? Hasta que aprenda La lección No va a poder ser ¿Él puede pelear? Debería Debería Los muchachos No lo zurraron Demasiado después De la pelea Del patio Es aquí Abre No, nada más Me metieron como Cinco palazos Y veinte patadas Eso fue todo Venga, arriba Escaleta Te espera Una visita Me llamo Leo Galante Creo que quieres Hablar conmigo Sí Uno de los chicos De Clemente Me dijo que Hablara contigo Por si me podías Que le den a Clemente Aquí dentro No protejo A sus muchachos Pero vi como Te ocupaste Del irlandés Sonil Podría ser útil Acompáñame Está bien viejito Mientras no quiera Favores Escuchadme De otro tipo Todo está bien Este es Vito Va a echarnos una mano A Pepe le espera Una gran pelea Contra O'Neal Necesita un sparring Y por lo que estuve Viendo en el patio Eres el hombre idóneo Vas a ayudarnos A cambio Estarás bajo mi protección ¿Quién sabe? A lo mejor aprendes Un par de cosas Por el camino Es una oferta Que no puedo rechazar No recuerdo pedir nada Venga muchachos Manos a la obra O sea Me va a salvar De que no me metan Palizas en el patio Para meterme Palizas personalizadas aquí Vamos a trabajar En tus contras Vito Quiero que golpees A Pepe Intenta sacudirle En el mentón Pepe Esquiva el puñetazo Como te enseñé Y aprovecha el impulso Para lanzar un golpe Venga Adelante Ok Es como una especie De tutorial de pelea ¿No? Ándale Ándale Yo también se la apliqué Es un entrenamiento O un combate Cambio de planes Grandullón Este chaval Tiene madera Vas a practicar Las contras Venga Vito A ver si puedes hacerlo Otra vez Es una buena baza Pillarás desprevenidos A casi todos Aunque Pepe No es un cualquiera Pues A ver Para cuanto me sirve Yo lo veía más alto En la cinemática Se veía más alto Pero aquí No se ve tan grandote A caray A caray A que espérate Hombre Te estoy sonando No estás viendo Estás bien Eso es Aprendes deprisa Chaval Chicos Ya basta por hoy Lo habéis hecho muy bien ¿Qué? No más eso Cinco minutos De entrenamiento Válgame ¿Cómo era tu relación Con Clemente Vito? De moral Nunca llegué a conocerlo Siempre trataba con Henry Tomasino O con Luca Gurino Es increíble Que ese chupapollas De Gurino siga vivo ¿Cuál era el trato con ellos? Bueno Hicimos un par de trabajitos Para ellos y Luca nos dijo Que nos metería en la familia A cambio de cinco mil ¿Qué? Típico del puto Alberto Siempre ha sido Un cabrón deshonesto ¿Entonces es más de lo normal? Sí Como cinco mil Más de lo normal No se paga para entrar Vito Te dejan entrar en la familia Cuando demuestras Que eres leal Productivo Y que soportas Ya sabes Esta vida De todos modos Me has dado un dato interesante Cuando se sepa Alberto y Luca Tendrán que dar explicaciones ¿A quién? Dios No te preocupes Ya hablaremos de ello después Ok ¿Y ahora qué hago? Ya me soné a su Peleador más grandote Y más fuertototote Que tenían Conoce a los tipos O vete del gimnasio Ok ¿Puedo conocer estos? Hola Winston ofrece dos a uno Contra Pepe Si Pepe no fuera amigo mío Aceptaría la apuesta O'Neill es un puto psicópata Sigue así Supongo Definitivamente O'Neill De que está bien dañado Del cerebro Está bien dañado Del cerebro Ya lo sé Yo soy Al Encantado Orale Son bien conversadores Estos chavos Se ve que les encanta La plática y todo Bueno Yo como que los quería conocer Pero ya se me quitaron Las ganas Ya nada más voy a checar De paso Si hay alguna revista Por aquí Que yo me acuerdo Como que sí Pero como yo no me la he encontrado Pues me voy de aquí Oye Estos creo que dicen Algo interesante estos monos Si He oído que solía pelear Sin guantes Antes de hacerse profesional Me alegro de que organice Estas peleas ¿Ella? Aquí no hay mucho No saben hablar estos tipos Ten cuidado Guaylo Si no tuvieras los ojos Medio cerrados Me habrías visto venir Gilipollas Galante Blanco tramposo Me alegro mucho De verte Señor Wu Tramposo Apostaste por tu chico Y perdió Así son las cosas aquí Pues Wu Ofles el levancha Podemos arreglarlo ¿Te apuntas Vito? Contra un chino Que se suba una escalera Y que venga Muy bien Wu Te concedo la revancha Y esta vez Déjate de rollo Chinorris Ok Los chinorris Son unos cabrones Muy ágiles No intentes lanzar Fuertes directos Al principio Porque no les alcanzará Y que se supone Que debo hacer Golpea deprisa Y cansalo Cuando afloje Bajará la guardia Y podrás ir a noquearlo Sal y demuestra Lo que vales Ok Golpea deprisa Y cansarlo A ver Tengo curiosidad No me acuerdo De esta pelea De las dos veces Que jugué esta cosa No me acuerdo École Te metí uno En la barbillota Ah caray Espérate chino Espérate Tranquilo hombre Tranquilo Ándele A ver A ver Tírale 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 Eso Tírale Métale Métale Sómese las barbillas Ese bigotito Que tienes Crees que tienes El bigote del poder Pero No 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 Nada de eso Nada de bigote de poder Nada de bigote Patada A ver También se valen las patadas Nadie me dijo Que se valían las patadas Nadie Me dijo Que se valían las patadas No ya Pobre alma En desgracia Se lo cargó Estilo del tigre Como no Yo tengo el estilo De El Ornitorrinco Con eso se la parto A quien sea Nadie puede Mira ahí está La rata Mascota Es mi mascota Favorita Vamos Escaleta Llegas tarde Al trabajo Al trabajo Espérame Que se me olvidó Algo en mi celda Según yo recuerdo Ay mi rata Se me escapó Ni modo Ni modo Yo venía Para llevarme a mi rata Porque es como Como mi mejor amiga No ahorita Por lo pronto Es la que me da calor Por la noche Y todo Quería llevar Aparte me sirve Como de estropajo No sé Si sepan Lo que es un estropajo Es con lo que limpian La taza del baño Y lo que Con lo que limpian El lavabo Y todo eso Me sirve de estropajo Mi rata Y al mismo tiempo De que la baño Pues me sirve Para limpiar Multitareas Oye escucha Vito tiene el día libre Por cortesía Del señor Galante Vale No te acostumbres Escaleta Bien Acompáñame Vito Órale Órale Ya hasta beneficios tengo Más o menos Ya verás Hasta beneficios tengo El día libre Por cortesía Del señor Leo Galantoso Galante Aquí no hay nada Revista Nada Bien Sigamos avanzando Volteo a mi derecha Volteo a mi izquierda A ver si hay algo No hay nada Buenos días Buenos días Buenos días señor Galante Hoy no entrenamos No exactamente Los negratas Nos han retado Y no quiero que sacudan A PP Antes de su gran combate Con O'Neill Quiero que pelees tú Te servirá de práctica Vamos Ah bueno Saben que en este aspecto Se me figura Al juego de Uncharted 4 Si se acuerdan Llega un punto En el que me meten A la prisión Y Tu rival es un cabronazo muy fuerte Pero no es muy listo Lucha con el corazón No con la cabeza Si lo cabreas Bajará la guardia Y podrás sacudirle Adelante Haz que me sienta orgulloso Voy a dar una lección A este blanquito flacucho Le voy a dar tal paliza Que la va a sentir su madre A ver A ver si es cierto A ver si es cierto Pégale 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 Órale No hombre Ya soy un experto Para esto de los guamazos Soy un experto Para esto de los guamazos Eso École 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 Eso Vas para atrás Vas para adelante Eso Carajo Espera 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 No nos pega duro este Este si que pega Bastante fuerte Pelas Espera Espera Anda Tranquilo 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 Espera Que tira el golpe Eso Oye Este si aguanta mal Los guamazos No me No se está cayendo Tan fácil Cualquiera pensaría Que ya le había roto La mandíbula Pero no funciona así Uno Dos Eso Si se valen Los rodillazos Se los dije Se valen Los rodillazos Y las patadas Todo se vale Enorme chaval Enorme Toma tu parte Vito Te la has ganado Que no me dio nada Viene uno de los guardias No me dio nada Viene uno de los guardias Aquí no pasa nada Que coño pasa Os estáis haciendo pajas Venga escaleta Espéreme Que creo que aquí hay una revista No no es cierto Te espero un visitante Ve con el guardia Porque te espero un visitante Ah caray Ah caray Tampoco Espéreme Es que Como que me acuerdo Vi Vi su pobre cadáver Del tipo este Ni modo Tú viniste a retar aquí Así que te la ganaste ¿Quieres ver a tu visita O prefieres una paliza? No 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 Ahí voy Espéreme Tanta violencia Y agresión Que tanto Si yo Estoy haciendo las cosas bien Escaleta Ven aquí De una puta vez No me deja Cortarme bien Aquí no hay revista Esta mancha en el piso Parecía pero No lo es Ahí voy Ahí voy señor guardia Tranquilo Relájese No comancias Le va a hacer daño Le da bilis Yo sé Un tío mío le pasó eso Le dio bilis Y se murió Hola Franny ¿Y cómo estás? Bueno Tengo que contarte algo Voy a casarme Vito ¿What? ¡Madonna! Es genial Me debería haber pedido permiso Pero Me alegro por ti Vito ¿Estás en la cárcel? Mírate ¿Cómo has dejado que ocurra? Oye El juez ya me dio un buen sermón No me des otro Déjalo ¿Vale? Vito Ocurre otra cosa Es mamá ¿A qué te refieres? ¿Qué le pasa? Está enferma Vito Lleva así desde hace varias semanas Y no mejora Mira Franny Ve a casa de Joe Está guardando mi dinero Llévala al mejor médico que encuentres Y Quédate el resto para tu boda Vito No, no En serio No voy a necesitarlo por ahora Bueno Tengo que irme Oye Mira Cuida de mamá La quiero mucho Y lo haré Gracias Vito Adiós Órale Una semana después Se casa la hermana La mamá está enferma ¿Qué más puede pasarme? No se van a limpiar solos Pero tengo el día libre ¿Qué no? A mí el señor Leo Galante Me da el día libre Casi todos los días Señor Leo Dígales que tengo el día libre Porque si no me van a llevar A limpiar baños Están bien gachos Todos tienen diarrea Aquí en el La cárcel Todos cagan agua Nadie sabe cagar a gusto Por favor Señor Leo Galante Ayúdeme No quiero ir a limpiar No, creo que no Creo que por más que le grite No va a venir en mi rescate Así que No me queda de otra Más que venir a limpiar los baños Ah mira Revista Les dije que de herpante Ah caray Pensé que era revista De verdad creí que esta sería una revista Pero Al parecer no Válgame Qué cosas Ok Sigamos avanzando Nadie me va a salvar ya ¿Para qué le hago al Mickey? Nadie me va a salvar de limpiar los baños Así que Ahí voy Tranquilos Ya voy llegando Ya voy llegando a hacer mis tareas Oiga señor guardia ¿No tiene una revista por aquí? Gracias Escucha las regaderas Hasta se están bañando Voy a escuchar Voy a ver a los vatos ahí encuerados Mientras Ahí voy Ahí voy Los todos encuerados Bueno Por lo menos Tienen la decencia De ponerse ropa interior ¿No? Vamos ¿A dónde me lleva? Híjole Están bien cagados Todo ve Todo embarrado No saben Afinarle a la tarde Ok Ya Ya me caí Ya me caí Ajá Ahí voy Ahí voy Limpiar Lo limpio Le estoy Le estoy limpiando Señor guardia Ya estoy Le estoy dando con todo Está quedando Está quedando reluciente Con manches Pero que gacho huele esto Mátenme mejor Mátenme señor guardia Por favor Máteme Prefiero que me maten No me de No me pongan a hacer esto Todavía me dieron un cepillo Uy tamales De pollo Sigue limpiando Señor Sí, sí, sí Yo no veo nada Yo no veo nada Hijo de su madre Me va a decir Otra vez se ensució este Vean, vean Me acuerdo perfectamente De esto Parece que este Sigue sucio Sí Vuelve a limpiarlo Sí, ahí voy Ahí voy, eh Patrón Puta mano No puede ser Máteme Deme un balazo En la jeta Traviéseme el cerebro Con una bala mejor Todo es preferible Hacer esto Está bien Ya terminé Ahora qué Ya me puedo ir a mi casa Digo A mi celda Vale, ya basta Ahora vas a reunirte Con los demás animales En las duchas En marcha Ah, ya es hora de bañarse Qué bueno Qué bueno porque apesto Regacho también yo Escaleta Despelótate y aséate ¿Vale? Sí, me despeloto Me despeloto Despelótate A ver Es hora de ponerse En una regadera La que sea No Tengo que ponerme Auiui En esta creo Sí Aquí Hola Soy Vito Y estoy bien sabroso ¿A poco no te me antojo? ¿A poco no tienes antojo de Vito? Estoy en forma Estoy Completamente en forma Yo no estoy gordo Como los demás ¿Qué pasa? Moveos Eh, Frankie Tenemos un Asuntillo Del que ocuparnos ¿Por qué no te fumas Un cigarrillo? Claro que sí Claro que sí Divertíos Putos cabrones ¡Ándale! ¡Ándale! Me gustan tus cicatrices Guapo ¿Cómo te las hiciste? Mira cabrón Has elegido el culo equivocado Podemos hacerlo por las buenas O por las malas Tú decides Tengo una idea mejor Vete a dar por culo a tus colegas Mejor aún Vete tú a tomar por culo Vale Pues a la fuerza No, no, no No, no Elegiste la cola equivocada En serio Te lo digo Elegiste la cola Equivocada La cola equivocada Esta no es Por si no lo sabes Soy peleador profesional De Leo Galante Te equivocaste De cola No hay mucho tiempo A ver A ver ¿Se te antoja este hoyo? ¿Se te antoja este hoyo? ¿Acaso? ¿Eh? Pruébalo Pruébalo si te atreves Pruébalo gordito Ya se lo acabó Se lo acabó Uno Dos Cástralo Para que no vuelva Para que no se le vuelva a parar Nunca en la vida ¿Eh? ¿Tú también quieres? ¿Tú también? Hijo de No aprenden la lección Estos vatos, eh No aprenden la lección Se ve que les gusta sufrir Se ve que les gusta sufrir Los pobres infelices Anda 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 Eso 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 Pero que trancazo ¿Eh? Que trancazo les estoy metiendo Dale Tira ¿Tú también se te antoja? Se ve que también tenía ganas este mon Cástralo Cástralo Eso ¿Qué diablos pasa aquí? ¿Nada? ¿Y dónde está Frank? No pasó nada Ah, caray Espérense Yo nada más me estaba defiendo No puede ser posible Pero ¿A esto le llaman justicia? Oh Esto ha llegado hoy Querrás leerlo Es importante No manchen, eh Todavía hay que me defiendo Porque me querían Profanar Querían sodomizarme En la regadera Y ustedes No 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 Mamá murió Mientras Francesca me visitaba En lugar de pagar un buen médico Y un regalo de bodas Todo mi dinero se fue en un funeral Uff Uff, qué mal Y qué triste Y qué mal El señor galante quiere hablar contigo Acompáñame Se murió la mamá de Vito Me alegro de verte ¿Qué diablos ha pasado? Los irlandeses no querían pelear limpio Un par de ellos atacaron ayer a Pepe Fueron más de un par Sí, vale Pero no vamos a dejarlo pasar ¿Qué tienes pensado? Pepe lo tiene todo listo Ha costado lo suyo Pero ahora mismo Neil está solo en el gimnasio Los guardias tardarán lo suyo Vas a darle una buena paliza Le rompes un par de huesos Como me hicieron a mí ¿Vale? Sí, vale Vale Ven conmigo Mucha mierda ¿Mucha mierda? Esperaré aquí Si los guardias vuelven antes Te avisaré Bien Muy bien Adelante Y esa frase Qué onda de mucha mierda Es como decirles Rómpete una pierna O algo así O mucha suerte Será algo parecido Tengo un asuntillo pendiente contigo Justo a quien yo quería ver Exacto Ve Estamos como que conectados de la mente Estamos como que conectados Si te das cuenta Eso A ver ¿Mari? ¿Mi madre me pegó tú? ¿No sabes hacerlo mejor? No No, no lo sé hacer mejor No lo sé hacer mejor La verdad Pero así te estoy ganando Infeliz Ve Ve que fácil Cabezazo Eso Eso Rómpele las bolas Todo Hasta cámara phantom Le pusieron Al desgraciado ¿De qué estás hecho? Vas a tener que hacer lo mejor, niña Ok Va el segundo round, entonces Me parece bien Me parece bien el segundo round Por mí no hay problema Ve Sigues estando igual de maje, mono ¿Crees que por el hecho de haberte levantado Ya aprendiste algo? Uf Espera, espera, espera Espera, espera Aguántame las carnes ¡Eh! Esto no es válido, eh O sea O sea, es marica Esto no se vale ¡Suelta! Infeliz Hombre Qué patadota en las bolas Cierra el pico Ok Creo que eso no era parte de la Misión Todo salió muy bien Nunca descubrieron quién lo hizo Leo arregló que me trasladaran a su celda Bueno, más bien era una suite La vida mejoraba por momentos Y Vito ¿Qué harás cuando salgas de este agujero? No lo sé Desde luego tengo claro que no voy a volver a trabajar para Clemente Sí, será mejor que te olvides de ese viejo cabrón Fíate de mí Alberto es un chupapollas Y me juego algo a que contrató al abogado para asegurarse de que no cantabas No te preocupes Lo pagará Admitir gente por dinero como te ofreció va en contra de las normas Va a tener que explicarse ¿A quién? ¿No era Clemente el jefe? Es obvio que no sabes cómo funciona esto Verás En esta ciudad hay más de una familia Hay tres Y cada familia controla su propio barrio Existen reglas Y en caso de desacuerdo los jefes de las familias se reúnen para resolverlo En una comisión Genial, ¿y qué hago ahora? ¿Estoy en problemas? No, 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 nada de eso Eres joven y listo Y has demostrado que puedes callarte Eres el tipo de persona que todos quieren tener con ellos Sí, pero ni siquiera sé quiénes son los otros Hay otros dos jefes además de Clemente Uno es Carlo Falcone Y el otro Es Frank Vinci Carlo es joven y ambicioso Ese tío es un puto tarado Es joven Mientras que Don Vinci Es un hombre de honor Que respeta las tradiciones ¿Qué? ¿Los conoces? Algo así Soy el consigliere de Frank Vinci ¿Te crees que todo esto se consigue solo por ser viejo? Pero escucha Salgo en unos meses Cuando lo haga Veremos si podemos ajustar tu sentencia Pepe Ven Prueba esto Vámonos ¿Se dan cuenta que él en su celda tiene hasta cocina? Tiene biblioteca Tiene sillones Tiene De todo Tiene de todo este señor En memoria de Fran... ¿De Francesco? De Francesco Potenza En Bayer Bay 10 de abril Y aquí se supone que estaría sonando una musiquita... Galante decía la verdad Hizo que me soltaran antes Tres años y medio antes para ser exactos Órale Tres años y medio... Yo venía a visitarme y me informaba de lo que pasaba fuera Pero... En cuanto salí de la cárcel... Me encontré con un mundo nuevo ¿Los cincuentas? Pasó de los cuarentas a los cincuentas Una década casi Básicamente... El mundo... No es para nada como él... Lo conocía Para nada Pero para nada Así que ahora lo que me toca es... Ponte al día con Joe Y si me subo por aquí... Bien Si me pude subir Y me voy a poner al día con Joe Pero eso será... En el capítulo que viene Porque hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy ¡Eh! Me los troleé y los dejé en suspenso otra vez Hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó no se olviden de dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Chau! ¿Qué? ¿Quieres soltarse un tiro conmigo, señor? Soy experto ¿Qué pasa, tío? Soy experto boxeador ¡Experto boxeador! ¡Eh! ¡Ah, caray! No, quiero que el señor este también, ¿eh? A ver, orejón ¡Muérate! ¡Muere! ¡Oh, caray! ¿Pero este señor sí sabe pelear o qué onda con su existencia? ¡Ahí está! Ya se murió ¡Bien! ¡No se meta conmigo que acabo de salir de la prisión, eh! ¡Ja, ja! ¡Baboso este! ¿Ya me despedí? Creo que sí Bueno, nos vemos la próxima ¡Chau! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!